cómo instalar play store en laptop en este caso tenés que comprender que play store está disponible solamente para sistemas operativos android entonces si vos tenés una laptop posiblemente tu sistema operativo sea windows o sea macintosh o en todo caso linux por lo tanto no es compatible con play store que es de android pero eso no significa que no puedas usarlo ya que hay varios métodos por ejemplo podemos utilizar emuladores hasta algunas instalaciones que no necesariamente tienen que integrarse o instalarse en la computadora sino que pueden usarse de forma online como así también tal vez instalar sistemas operativos independientes es decir que puedas utilizar windows como tanto android pero ese caso conlleva mucha programación y es muy mucha vuelta la realidad no te lo recomiendo mucho por eso sí lo que voy a recomendarte es esto mira lo que mejor te va a funcionar en tu laptop es mira para mostrarte es esto que tengo yo mismo blue stacks fíjate que puedes buscar blue stacks.com acá lo tengo acá lo encontré y esto es un emulador que realmente es el que mejor me está funcionando desde ya mucho tiempo descargas este blue stacks 5 y esto lo que hace es emular un dispositivo en tu computadora por ejemplo emular lo que sería un teléfono o una tablet entonces lo instalas es muy sencillo yo que lo tengo instalado voy a mostrarte acá está y esto puedes dar un montón de configuraciones por ejemplo que se vea así en horizontal en vertical que tenga determinada resolución de pantalla puedes indicarle que tenga más o menos en memoria ram que active tantos núcleos por ejemplo por acá ves la resolución de pantalla cualquier que sea la densidad de los píxeles sobre los gráficos como que es que se vea realmente funciona muy bien los únicos requisitos es que tu compu sea medianamente moderna para que puedas optimizar y sacarle mucho provecho acá fíjate que tenés play store o tienda de juegos y lo único que requiere este emulador más allá de los requisitos técnicos de una memoria ram de 4 u 8 gigas es que para utilizar tiene juegos o play store simplemente conectes una cuenta de google como yo lo he hecho desde las configuraciones en cuentas google y generas acá añadís tu cuenta como dice yo la de google y de esa forma listo ya tienes tu cuenta de google para poder utilizar play store si voy a play store ves puede venir acá y descargar literalmente cualquier juego cualquier aplicación lo que sea cualquier tipo de cosas lo que sea realmente libros películas en este caso es play store pero podría irme a las otras aplicaciones que google tiene disponible por lo tanto está para mí es la mejor forma que he encontrado para descargar o tener play store en laptop fíjate que si pongo algún juego como este el stumble guys enseguida ya se empieza a reproducir puedo jugarme alguna partida y listo sin problemas realmente es increíblemente genial como funciona no solamente para juegos sino para cualquier tipo de aplicación así que si me dejas recomendarte la mejor opción para laptop en lo que es play store es blue stacks así que anda ya descarga la que es gratuita y empezó a usarla desde ahora muy bien amigos espero que la información les haya gustado suscribirte comentar y compartir y después de encontrarte por acá en un próximo vídeo hasta la próxima chau